exclusivo de cesarmusic.net Tu cuerpo es lo que pide es calle. Hoy vamos todos. Hoy salgo a buscarte mi lady. Tu cuerpo me llama pa' quemar. No llaman de fuego caliente. Bien activo voy a atacar pa'l frente. Bien encendido voy a tratarte diferente. Quiero verte encendida bailando en el party. Yo no quiero commentary porque yo soy tu local. Y date fuerte pa'lante, pa'lante todo el tiempo. El que te falta el respeto te juro que lo reviento. Se cata conmigo pa' vacilar conmigo. Se cata conmigo pa' ayudarte en castigo. Hoy ganito póngale el sazón que yo estoy bien dulzón. Dile a las nenas que recojan que se van pa' Bayamón. Hoy te caliente a ti te encanta. Baila. Puro perreo es lo que buscas. Baila. Y en el masaco te aguantas. Baila. Métela a la santunga. Hoy te caliente a ti te encanta. Baila. Puro perreo es lo que buscas. Baila. Y en el masaco te aguantas. Baila. Métela a la santunga. Ma. Tu pa' ti lo que pides calle. Yeah. Oh ah. Y de calle. Tu cuerpo lo que pides calle. Hoy vamos a toa. Ma. Tu pa' ti lo que pides calle. Yeah. Oh ah. Y de calle. Tu cuerpo lo que pides calle. Hoy vamos a toa. Tu cuerpo, tu cuerpo al tiempo. Tu cuerpo al tiempo. Ma. 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 Tu cuerpo me llamo el tiempo. Cuando yo diga. Hoy vamos a toa. Dile a la nena que recojan. Que se van pa' Bayamón. Ja, ja, ja. Música. 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 Música.